Hola joven, hablo para reportar que no sirve el wifi Ah, mi número de cuenta es 0 Eh, 2 Vamos a decir que 3, tal vez Eh, hay que... Eh, eh, dígame joven Ah, la cuenta empieza con letras Entonces, este, vamos a decir que es una P Y luego juntito viene, no es cierto, no tengo wifi porque no me alcanza Y me estoy robando la señal del vecino, pero ya me cambió la contraseña Ok, entonces, ¡chúpamelo usted! Ay, güey, ¿qué es eso? Y por último, Diosito, te quiero pedir perdón porque ayer mi pequeño pene Se puso un poquitín rígido, pero no fue nada sexual Fue más que nada un reflejito Y si, si se le es Ay, eh, ahorita vengo, Diosito, espérame El aniversario del tentáculo, ahí estoy Bueno, ¿ya están listos o qué? Listo, Gaspar, ¿sabes cuánto me costó mi traje? ¿Eh? No, me vale madres, noruego Ah, pinche ardido Abuelo, ¿ya estás? Listo, Gaspar, Gigi Perfecto, pues ya estamos los 3, ahora vamos... ¡Vámonos! ¿Eh? Ah, hola, mi amor, ¿cómo estás? Ah, aquí todo muy bien, papito, fuera de que yo vivo en la misión y ¡tú es rico! Ah, pues qué bueno que todo bien, mi vida No mames, eh, eh, Olaf, vamos al tentáculo, nos invitaron a una fiesta de aniversario, es de puro adulto Ah, ok, entonces esta invitación que me llegó la inventé o me la imaginé o no sabía que te había llegado a ti también, güey Ah, pues ¿por qué no investigas bien las cosas antes de decir tus pelejadas, tío? Eh, eh, ya vuelo, ya estamos los 4, pues ya vámonos a... ¡Vámonos! ¿Eh? A la fiesta del tentáculo, vámonos ¿A ti también te invitaron? Sí, mira ¿Eh? ¿Y por qué te invitaron a la fiesta de un burdel? No sé Porque tu hijo es un cochino, Gasparcita Ya vuelo ¿Cuántas veces te la he jalado, Irmita, eh, pinche puerco? ¡Ya vuelo! ¡Ya vuelo! Por lo tanto, Jenet, nada más te invitaron al aniversario porque me conoces Sí, no estoy emocionado Es un evento mega exclusivo, nada más va la crema de la crema Oigan, ¿me pueden dar raida al aniversario del tentáculo? No mames Seguramente nada más se invitaron a Pelusín por lástima, pero yo creo que... ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿A dónde van? Ah, ¿qué onda, Pitipú? Vamos al aniversario del tentáculo ¿Ah, ustedes también? No mames Seguramente a Pitipú lo invitaron nada más porque es muy religioso, nada más tiene que... ¡Se pajo, abuelito, cobatán! No mames Bueno, a Don Sebas le cae bien a la gente, tal vez por eso lo invitaron, pero no le quita lo exclusivo ¿Qué pasó, chiquitú? ¡Chinga la madre! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Irmita, muchos de ustedes me conocen porque se las jale Bienvenidos al aniversario número 30 del tentáculo ¡Uh, eso, Irmita! ¡Felicidades, vamos! ¿Quién eres tú? Seguridad, saquen ese teto Ok, la chingada Irmita, soy Gaspar, vengo diario Ah, sí, cierto, ya me acusé ¡Ah, madre! Seguridad, saquen el teto de Baltasar No mames, Irmita, aparte me llamo Gaspar, no Baltasar Me vale madre, Seguridad No, Irmita, abuelo, dile algo Ok, ok, Irmita ¿Qué pasó, abuelito? ¿Quieres que lo saque yo? No mames, abuelo ¿Qué? No, Irmita, viene conmigo, Irmita Está bien, abuelo Caraja ¡Que comience la fiesta, pinches puto! Que buena, Pari, ¿no, Gaspar? Sí, sí, muy buena, Norgo Oye, Gaspar, te quería preguntar una cosa Eh, sí, lo que quieras, güey ¿Tú crees que si tu nalga siguiera viva ahorita? No empieces, Norgo Ah, te lo estoy diciendo en serio, güey A ver, ¿qué? Que si tu nalga siguiera viva ¡No le digas mi nalga! Ok, perdón, si Johanna siguiera viva, ¿tú crees que...? Se llamaba Victoria, Norgo Sí, 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 en la primera temporada Pero en la segunda se nos olvidó que la habíamos puesto así y le pusimos Johanna Ah, sí, cierto Bueno, ¿tú crees que si Johanna siguiera viva, este, cómo te lo puedo poner? Órale, Norgo Eh, bueno, te acuerdas que yo siempre quise con ella, ¿no? ¡Madre! Norgo, ¿sabes...? A lo que voy es que si siguiera viva, tal vez ya te la podría bajar con toda la lana que tengo, Gaspar Nada más... Ya, ya, Norgo, ya, neta, neta ya, güey Le invitaría un viajecito acá con primera clase No, mames, Norgo, ¿sabes qué? ¿Qué pedo? Ay, güey, ¿qué habrá pasado? Me la llevaría a la suite presidencial del mejor hotel, Gaspar, no sabes todo lo que le haría Ya, Norgo, ya, güey Ya, pelucíname mi teléfono ¡Que yo no lo tengo! ¡Claro que lo tienes, me lo robaste cuando se fue la luz! ¡Que no lo tengo yo! A ver, hola, préstame tu teléfono para marcarme Ah, no, no soy tu gato ¡Madre! ¡Abuelo! ¿Dónde está el abuelo? Eh, no sé, yo ni estaba aquí cuando se fue la luz y cuando regresó ya no estaba ¿En serio? Qué raro, seguro fue al baño ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Jonathan, ¿estás bien? Te vi gritar ¿Eh? Yo no fui el que grite, aparte ¿dónde estabas? Es que vi el grito muy femenino y pensé que era este chico ¡Madre, que yo no fui! ¿Entonces quién gritó? ¡No mames! ¿Qué pasó? ¡No mames! ¡Respiración de boca a boca! No, pelucín No mames, pelucín Pelucín ¡Párate, güey! Pelucín ¡La madre ya! ¡Pelucín, en serio! ¡Déjala! Bueno, pues les tengo una buena y una mala No mames La buena es que por fin me la facé Pelucín Y la mala es que está muerta ¡No mames! Tranquilo, abuelo, tranquilo Ya sé que te llevabas muy bien Perdió la América, chica, la madre ¿Qué? A que le metí 100 varos a la América y perdió No mames, abuelo, se murió ermita Ah, sí es cierto, tengo que estar triste, ¿verdad? Eh... Joa, joa, joa ¿Qué haces? Eh, llorando Así no se llora Cállate, Jonathan Abuelo, la conociste 30 años, mínimo, finca bien Ya le tocaba Gasparcito tenía más enfermedades venéreas Que un burdel en Vietnam en la década de los 70 Ese no es el punto, abuelo El punto es que... ¡Despierta! No mames ¡Despierta la pelucín! Y que me la vuelvo a fajar Bueno, puja, este regalito se le puja un moño Y este cubanito se va al coño ¿Eh? A que ya me voy, Gabajito No, 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 ¿dónde se vas? Nadie se va de aquí, aparte qué raro dicho Yo también ya me voy, Gaspar Que nadie se va de aquí, pelucín Es que es urgente A ver, ¿qué es urgente? Eh, tengo que vender un celular que me robe No mames Dame mi celular, pelucín Ay, sí, cierto, perdón Ven, Johnny A ver, nadie se va de aquí hasta que averigüemos qué pasó Eh, Canela, tranca la puerta ¿Qué? Ok, yo creo que... Suscríbete 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 al canal de Comedy Central No, 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 no